Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça Hoy. Venimos a contaros la última noticia sobre Dani Alves, el exjugador del FC Barcelona que sueña con regresar a jugar en el Camp Nou. Te contamos todos los detalles de su operación aquí, en Barça Hoy. El regreso del futbolista más laureado de la historia y campeón olímpico en los recientes Juegos de Tokio no se contempla en principio desde el área deportiva del club, ya que incorporar a un jugador de su edad en un contexto de regeneración de plantilla y con la eclosión de muchos jóvenes talentos se antoja bastante difícil, por lo que Dani Alves parece que no será de la partida para Xavi Hernández en los próximos meses, aunque todo está en el aire y será el propio Xavi Hernández el que decida si cuenta con el brasileño o no. En las últimas horas se ha hablado de una hipotética reunión entre el Barça y Dani Alves pero parece que todo se ha desmentido y que ha quedado en simples rumores. El Barça, de momento, trabaja contra reloj para recuperar a los jugadores que están lesionados y el futuro de Dani Alves no sabemos cómo va a acabar. Déjame en comentarios qué te parece esta noticia, si estás de acuerdo en la vuelta de Alves o si la consideras que ya no debe de venir por su avanzada edad. Dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo del mejor equipo del mundo. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.